Me suelo pensar Oh, oh, oh Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí No, no, no No quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Es otro día más Oh, nada que hacer No me sentes que pueda detenerte ¿Qué tengo que decirte para que no te vayas? No me sentes más de mí No, hazme el favor y dime, sí, dime No, 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 estoy tan cansado de estar separados Ya, ya no puedo más, ya me es imposible soportar Otro día más sin verte No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más, no me es imposible soportar No puedo más, no me es imposible soportar Otro día más sin verte Dame una razón Hazme lo que no quieres vos No, no, es otro día más sin verte No, 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 estoy tan cansado de estar Tengo lo que no quieres vos Gracias.